¿Dónde están los que decían que yo no podía? Lo veo todo frágil, partido por la vía Comienzo mi futuro y hace rato lo partía Ahora estamos en proyectos que ni yo creía Saludos a la gente que sigue la hipocresía Le vamos a dar payola pero solo por un día Tenemos pa' la mate, también pa' la turquía Ahora estamos todo enredados con filosofía Le meto a la mate como le meto a la física Usted quillao y yo controlando la química Haciendo ecuaciones pa' romperte la culínica Te estoy midiendo con la fuerza de la química Fuerza, fuerza, fuerza Aunque lo fabricaron con la mitad de una célula Y no era prokaryota ni de aquella la troncal Sigan llenando de tinta los pantalones Que venimos anunciando lo que viene por cojones No quiero que lloren y se llenen de tristeza Hagan lo mismo y muevan la culaca Tú no ves que esto llega pa' todo Pa' todo el mundo, coño Oye, ¿qué es lo que? Oye, Dizzy, tu nació un récord Vamos a romper esta vaina Ustedes ya saben qué es lo que es Activo y pico Oye, ¿qué? Te lo fabricaron con la mitad de una célula No era la prokaryota ni aquella frontal Ustedes pa' mí nacieron de una bomba pero fértil De aquellas que huelen pero que huelen mal Te lo fabricaron con la mitad de una célula No era la prokaryota ni aquella frontal Ustedes pa' mí nacieron de una bomba pero fértil De aquellas que huelen pero que huelen mal Vamos a hacerlo todo bonito, vamos a darle con el pico Sobre todo, papi, pa' todos esos carajitos No se llenen de ilusiones y todavía no pueden Dele mente a esto que yo tengo los papeles Pa' contarte to' la vaina y contarte to' lo que quieres Sigo pasando de todo, controlándole los bienes Muchos de ellos a mí me dicen que en la calle es fucking leve Y la ecuación me dice que el dinero es el que mueve Oye, ¿tú sabes que esa vaina es lo que mueve, papi? Oye, mira que es lo que yo te digo, eh No me descotorra que el perico se te muere Yo tengo to' la masa, la potencia y los niveles Tenemos los factores que en cabeza usted no tiene Los átomos que traigo es pa' robarle los papeles ¿Tú qué eres? ¿Positivo o negativo? Eh, oye, ¿tú qué eres? ¿Electrón o protón? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Ay!